Buenos días, queridos niños y niñas de séptimo de básica. El día de hoy vamos a trabajar en nuestra clase de estudios sociales con un tema nuevo. Antes de iniciar... ¿Me pueden decirme la página en donde ustedes? Porque yo antes no asistía a clases. No te preocupes, Leonel. Ya te voy a decir la página cuando iniciemos el trabajo en el libro. Ya vamos a recordar un poquito. Vamos a ayudarle a Leonel a recordar un poquito lo que hemos tratado. ¿Sí? Vamos a iniciar con los presidentes que hemos visto. De pronto alguna obra se le queda, algún suceso en la cabecita que usted quiera compartir que recuerde. Recuerde, por favor, también que yo le registro su actuación en clase. Me colabora, por favor. Listo. Victorias, no tienes cámara, pero puedes activar el micrófono si deseas participar, levantas la manito. ¿Listo? Bien. ¿Qué me puede comentar, por favor, acerca de algún aspecto que le haya llamado la atención en los temas? A ver, Nicolás, coméntame mi vida, por favor. ¿Qué es de la nueva crisis política de Lucio Gutiérrez y la Revolución Ciudadana? Ah, ya, muy bien. Excelente. ¿Y qué te llamó la atención? Coméntame acerca de estos gobiernos. La Revolución Ciudadana me llamó de Lucio Gutiérrez, fue reemplazado del 20 de abril de 2005 por el presidente Alfredo Palacio. Con un apoyo parlamentario, Palacio ejercitó un gobierno débil. De ahí de una nueva crisis política, Gustavo Novoa manejó una política de adecuada de acuerdos con los diversos sectores políticos y mantuvo la dolarización. Y Lucio Gutiérrez, que en 2003 subió la presidencia en el coronel Lucio Gutiérrez, en quien había participado del golpe. Del golpe de estado. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que me pueda comentar? Así como que usted le comenta algo a Leonel. Vamos, dígame, Naomi. Que Rodrigo Borja tuvo que enfrentar muchas protestas, sobre todo con los indígenas. Ya, muy bien, gracias. Sebastián. A mí lo que más me ayudó es la atención sobre la abucarán, por la intensificación de los conflictos regionales, la denuncia y de la corrupción. Muy bien, gracias. Excelente. Joshua. Sobre el contexto Durán-Vallén. ¿Qué te llamó la atención de Sixto Durán-Vallén y su gobierno, Joshua? Activa tu micrófono, mi vida. Desencarnaron una ola de movilizaciones. A esto se sumó la huelga de la Unión de Educadores UNE. Muy bien, gracias. Joshua. Pamela. Me llamó la atención que en el gobierno de Jaime, los dos implementaron el llamado Plan de Desarrollo que incluía el mejoramiento de la educación, la instauración de un plan nacional de alfabetismo. Muy bien, gracias. Demi. El suma causa que implica la relación armónica entre el ser humano consigo mismo y con la naturaleza. Muy bien, gracias por sus aportes. Ahora hemos traído a colación los temas que hemos visto en la ausencia de Leonel, sobre todo, y hablábamos justamente del suma causa, ¿no es cierto? Muy bien, ahora vamos a mostrar, por favor, los murales. Muéstrame a la cámara los murales, por favor. Vamos a tomarle una capturita a su trabajo. Leo, te comento. Habíamos realizado nosotros en clase, ¿sí? Un mural acerca del suma causa, o también conocido como buen vivir. Tú puedes comentar de pronto, puedes fijar, observar las actividades realizadas por tus compañeritos para que tengas una idea maravillosa, ¿sí? Este trabajito también lo pueden desarrollar en su trabajo, en su cuaderno. Matías, ¿es un dibujo o es un recorte? Es un dibujo, profe. Maravilloso, en serio que está sumamente bonito. Se ve súper real, súper real, parece fotografía, me encantó, me encantó. Está muy bonito. Chicos, hola, mi vida, buenos días. ¿Qué pasó? ¿Qué entra tarde, Edson? Es que, profe, me quedé en todo el recreo y está hace cinco minutitos sin internet. ¡Uy, mi vida! Bueno, lo importante es que ya estamos aquí juntos. Sí veo que algunos chicos están ingresando tarde. Muy bien, capturita, capturita. Excelente, chicos, muy bien. Bueno, hemos resumido un poquito las actividades realizadas de Anel. Chicos, el día de hoy vamos a trabajar en un tema que es a continuación de lo que hemos visto. Sin embargo, tenemos una idea porque ustedes expusieron anteriormente los gobiernos de Lucio Gutiérrez, ¿no es cierto?, del gobierno de la Revolución Ciudadana, incluso del gobierno de Lenín Moreno, ¿no es cierto?, el que está terminando ya. En esta semana ya está por terminar, ¿no es cierto? Ahora vamos a dirigirnos a la página 188 del librito, Leonel. Página 188, chicos. Listo, vamos a hablar ahora acerca de los inicios del siglo XXI en cuanto a lo que es la política del Ecuador, ¿ya? Ahora sí, levanten la manito nuevamente. Dígame, Leonel. O sea, cada vez que no asistí, ustedes estaban trabajando y yo no asistí, y todos los días no asistí. Lo sé. Y ustedes estaban trabajando hasta la 80. 188. 188. Sí, mi vida, hemos avanzado tres temas, te hemos extrañado muchísimo, pero si tú deseas, podemos trabajar el día de hoy. ¿Te parece si trabajamos juntos el día de hoy, Leonel? ¿Ya? Tranquilo, tranquilo, te vas a poner al día, no te preocupes. Vamos, chicos. Me levanta la manito, por favor. ¿Quién me puede comentar si tiene algún familiar que haya migrado a otro país a causa del feriado bancario? A ver, César, coméntame, por favor. No, ahí ya. ¿Alguien de pronto tiene algún familiar que, por lo general, emigraron hacia España, pero otras personas también emigraron hacia Estados Unidos? ¿Alguien me puede comentar? No, no tienen familiares que hayan emigrado. Perfecto, me parece muy bien. ¿Por qué es la migración del año 2000, por el feriado bancario que hubo, que muchas familias se desintegraron? Y es así que tuvieron que emigrar mayormente a España para buscar una mejora económica, sobre todo, ¿ya? Bien, vamos a dirigirnos al texto. Le voy a compartir mi texto digital. Y ahora, profe, tal vez, profe, tal vez creo que la Maggie me ha mandado unas cuantas tablas para hacer en el libro. Ya, mi amor, tranquilo, ya, poco a poco se va a poner al día. Tranquilo, Leonel. Dígame, Naomi, por favor. Que yo sí tengo familiares que emigraron a Italia. ¿Y hace qué tiempo están ahí, Naomi? Bueno, mi mamá y mi papá ya se fueron hace mucho, pero ya regresaron y una tía recién se fue este año. Ya, mire, realmente este año también por la pandemia también hubo una crisis masiva, ¿no es cierto? Vamos a ir analizando estos aspectos poco a poco. Se da cuenta que ahora usted forma parte también de la historia, ¿no es cierto? Bueno, cuando yo era niña formé parte de este suceso, del feriado bancario. Aún con una corta edad así como la suya, yo ya comprendí la dimensión de este problema que se había presentado. Voy a compartir con ustedes un video cortito al respecto de este tema, por favor, presten mucha atención. En su librito usted, por favor, va a ir resaltando, ¿sí? Las ideas más significativas. Como conocemos nosotros, tras la caída del gobierno de Yamil Maguad en el año 2000, que se da justamente por el feriado bancario que hubo como la gota que derramó el vaso, ¿no es cierto? Asume la presidencia el vicepresidente en ese entonces, Gustavo Novoa, quien fue apoyado por las Fuerzas Armadas, ¿sí? En este gobierno se legalizó el dólar, también se introdujo el trabajo por horas y la privatización de varias empresas públicas. Durante este gobierno se construyó el oleoducto de crudo pesado. Así no sé si usted le puede ir resaltando en su librito también, por favor, lo que a usted le parezca importante, lo que a usted le parezca significativo para recordarlo, vamos a ir resaltando. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, este oleoducto se extiende desde la región amazónica hasta el Pacífico. Inicien sus funciones en ese entonces, ¿no? Inicia sus funciones Lucio Gutiérrez en el 2003, ¿ya? Ayúdenme apagando el micrófono, por favor, chicos, escuche un eco. Gracias, Esita. Gracias, mi vida. Bien, Lucio Gutiérrez inicia sus alianzas con movimientos de izquierda e indígenas. En ese entonces eso fue algo que le sumó puntos a su labor, ¿no es cierto? Hubo, obtuvo más apoyo él, ¿no es cierto? También la oposición del gobierno se le hizo cada vez mayor. Sí, se incrementó tras diversas medidas controversiales. Es decir, él tomó decisiones que afectaron y cambiaron radicalmente la forma de ser visto su gobierno, ¿sí? Él nombra una nueva corte suprema de justicia y esta corte libera de juicios a Humberto Adagí y a Dalabucarán. Esto es algo mal visto por el pueblo, la verdad que no estuvieron de acuerdo y este movimiento se identificó como la rebelión de los forajidos. Tomó fuerza en las ciudades y sobre todo en Quito. Hubo protestas. Realmente ya se intensificaron las protestas, las marchas, los reclamos, y ahí es donde termina el periodo de Lucio Gutiérrez como presidente, ¿ya? ¿Alguien recuerda de la exposición de los compañeritos cómo es que Lucio Gutiérrez termina su gobierno? Siendo derrocado. Muy bien, excelente, fue derrocado. ¿Y en medio de qué? ¿Qué es lo que sucedió el día en que fue derrocado? ¿Recuerda? Hubo una protesta. Hubo una protesta. Manifestaciones, ¿no es cierto? Hubo protestas. ¿Y qué es lo que hizo Lucio Gutiérrez? ¿Cómo salió del país? ¿Recuerda? Hubo yo, ¿recuerda? Ya, hubo yo, ¿no es cierto? Bueno, él utilizó un helicóptero militar, ¿no es cierto? No sé si usted lo recuerda. Bueno, ahora sí yo creo que forma parte ya de la historia totalmente, ¿no es cierto? Con la Revolución Ciudadana. Llega la Revolución Ciudadana aquí a Ecuador. Ese es el nombre que se le da, ¿no es cierto? Lucio Gutiérrez fue reemplazado el 20 de abril del 2005, ¿sí? Por el entonces vicepresidente Alfredo Palacio. ¿Ya? Con el apoyo parlamentario fue ejercido el gobierno, pero fue muy débil lo que él realizó y las expectativas que tenía el pueblo, pues no fueron satisfechas, ¿no es cierto? A pesar de que sí realizó algunas reformas. De todas maneras, un año después, en el 2006, triunfa Rafael Correa como candidato del movimiento Alianza País. Este representante Rafael Correa tenía consigo, tenía una política contra el rechazo a lo tradicional y combatió totalmente de cambio. Es decir, sí hubo una revolución, un cambio masificado, ¿no es cierto? Rechazó totalmente las políticas tradicionales, combatió el neoliberalismo, promovió una revolución ciudadana, ¿no es cierto? Dio lugar y cabida a la participación de todas las personas del Ecuador. Instauró una nueva Asamblea Nacional Constituyente, redactó una nueva constitución, es decir, cambió las leyes totalmente, ¿no es cierto? Bueno, hizo algunos cambios significativos más que nada. Estábamos aprendiendo del suma, causa y las clases anteriores. Y ese cambio se dio justamente a inicios de esta revolución ciudadana, es decir, nosotros tomamos conciencia de nuestra naturaleza y del valor que se tiene a raíz de esta revolución ciudadana. En esta nueva constitución se hace más fuerte el papel del Estado, ya promovió los mecanismos de participación y en el 2013, cuando terminaba ya su gobierno, fue reelegido como presidente por segundo periodo consecutivo, algo que no había pasado en muchos años, ¿no es cierto?, en nuestra historia del Ecuador. Bueno, fomentando el crecimiento del sector público y una política de inversión en educación, salud y obras públicas. Usted que ha participado en esta partecita de la historia, me podría comentar, por favor, qué obras, qué cambios o qué es lo que usted recuerda o tiene presente de esta revolución. De que Correa se llevó todita la plata del país. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún cambio, algo que usted haya visto en el contexto del Ecuador, de lo que hemos analizado los gobiernos anteriores? ¿Algún cambio, alguna mejor, algo que usted conozca? O de pronto usted está en algún sector donde se ha construido una escuela del milenio. No sé si usted ha escuchado o ha conocido, tal vez, alguien que estudia en una escuela del milenio. ¿De pronto usted ha observado por su sector en el que vive algún lugar, algún centro médico, algún hospital nuevo? ¿Ha escuchado, tal vez? ¿Cuál ha escuchado, María Paz? Es uno del IES. Ya, bueno. Nuevo por el recreo. Ah, muy bien. Ya, el que está detrás del recreo es nuevo, ¿no es cierto? Y fue construido justamente en este. Bueno. Muy bien. ¿Se han creado varias obras? Alejandro, dígame. El Hospital del Sur. Porque, en cambio, yo vivo al frente del recreo, en el parque. Ah, ya, bueno. Pero el Hospital del Sur sí existe ya hace varios años atrás, ¿no? Bueno, chicos, muy bien. Ustedes tienen una concepción controversial. Y el día de hoy vamos a organizar una actividad en la hora de texto. Por favor, presten mucha atención a lo que vamos a hacer, ¿ya? En la hora de texto usted va a investigar, si va a consultar con su familia, va a investigar en redes, sobre los tres peores y tres mejores presidentes que ha tenido el Ecuador desde inicios de la República, ¿sí? ¿Qué es lo que va a consultar? Los aspectos importantes. Obras, sucesos ocurridos, los hechos que le califican de esta manera. Y su punto de vista es importante. Entonces, usted va a escribir, ¿no? A mi consideración, son los tres mejores presidentes, los tres peores presidentes, debido a, y usted nos va a detallar. Esta actividad usted la va a subir hasta el día viernes. Hasta el día viernes la va a subir a Educai y al portafolio. Esta investigación tiene que estar fundamentada y con su criterio, por favor. ¿Listo?